Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 14 de febrero recordamos a San Valentín, significado del nombre Valentín, valiente Los jóvenes o valentines no olvidan este día de su patrono, es el patrono de los enamorados A él recurren hoy los novios pidiendo un hogar feliz La tradición narra que este santo obispo en época de persecución y de hostigamiento Favoreció el matrimonio cristiano, predicó constantemente a favor de él Apoyó a los jóvenes que acudían al matrimonio y más de una vez les dio recursos económicos Para que no faltaran en los nuevos hogares el pan de cada día En este día también se celebra a San Cirilo Monge y San Metodio Obispo Son patronos de Europa por haber llevado el evangelio a los pueblos esclavos Y cada día nos enamoremos más de Dios y de su mensaje ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.